MENOS MAL QUE ESTÁ AQUÍ Aunque parezca increíble, Jack el Saltarín ha vuelto Tenemos que actuar antes de que suceda una tragedia Pensaba que ya nos habíamos encargado de él Esto puede ser más grave de lo que pensábamos ¡Aléjate de mí, monstruo! ¡Eh, tú! ¡Deja eso que estás haciendo! ¡Tendrás que hacer algo más que eso! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! ¡Soy el terror de Londres! ¡Soy el fantasma que actúa en nombre del demonio en la tierra! ¡Soy quien acecha las calles de Londres! ¡Nadie está a salvo de mis garras! ¡Soy un fantasma! ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! ¡Soy el terror de Londres! ¡Soy un fantasma que actúa en nombre del demonio en la tierra! ¡Soy quien acecha las calles de Londres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Soy un fantasma. ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! Soy un fantasma. ¡Un demonio! ¡El terror de la noche! Soy el terror de Londres. ¡Soy el terror de Londres! ¡Ningún arma hecha por hombres me puede hacer daño! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ya que saltaré mi vida eternamente! Gracias a ustedes, el Club de los Fantasmas ahora goza de buena fama. Somos la luz de la razón en un mundo cegado por la superstición. ¿Pero creo haber visto a un fantasma de verdad? Lo creo con certeza, esa es la pregunta. Digamos que los fantasmas que nos atormentan no son más que nuestros propios miedos en forma de apariciones. Lástima, me encantaría ver a un fantasma. O a un duende. Propongo un brindis. Por los valientes gemelos que ayudaron al Club de los Fantasmas, Evie y Jacob. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!